Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. www.vico.com.uy Octubre Rosa es más que una idea o un eslogan que de alguna manera quiere apuntalar un concepto. Es el momento del año en el que con más altura tratamos de poner sobre la mesa la necesidad de prevenir y de tratar adecuadamente los riesgos de padecer cáncer de mama. Hay que tener en cuenta que en Uruguay el cáncer de mama es la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres. Pero además hay que tener en cuenta que un cáncer de mama detectado a tiempo aumenta notablemente las posibilidades de sobrevida y de buen tratamiento. ¿Cuáles son las herramientas de detección? ¿Cómo ha cambiado esto en el tiempo? Le agradecemos muchísimo que nos acompañe en estudios a Carolina Rabin, doctora en física, investigadora de la unidad de física médica del Instituto de Física de Facultad de Ciencias. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gustavo. Carolina, uno habla de las mujeres, sabemos que hay un porcentaje, no muy alto pero real, de casos en hombres de cáncer de mama. Pero claramente desde el nombre de la campaña en adelante esto se orienta a las mujeres y sobre todo a la detección temprana. Hay una historia en cuanto a la detección. ¿Cómo arrancaron los primeros diagnósticos, la primera posibilidad de ver si existía o no un cáncer de mama en estado inicial? Bueno, debemos decir que buena parte de las situaciones gracias a los doctores Le Borne, doctores uruguayos, que empezaron a encontrar que podía haber vínculos entre ciertos especímenes que estaban estudiando de tejidos mamarios, mamarios donde había algunos indicios de cáncer de mama ya, y empezaron a encontrar que había técnicas especiales para poder visualizar en estadios tempranos justamente y una correlación en que entre esos estadios tempranos si se podían visualizar adecuadamente, sin duda el pronóstico para esas mujeres iba a ser mucho mejor. ¿Con qué métodos se podían observar eso? Primero hablamos obviamente de estudios en laboratorio. Sí, o sea, tenían especímenes de mama pero que también empezaron a utilizar equipos de rayos X de los que eran convencionales para hacer diagnósticos de otras patologías y encontraron la presencia de microcalcificaciones justamente en esos estudios, en esas imágenes realizadas con radiología convencional, podríamos decir. Y a partir de ese momento se impulsó un poco la idea de que, bueno, si pudiéramos encontrar esos indicios sin tener que llegar a tener el especímen, sino hacerlo con la paciente principalmente cuando todavía no tuviera ninguna sintomatología. De hecho, el screening en cáncer de mama o el tamizaje justamente está pensado para mujeres y no pacientes. O sea, lo que se hace es invitar a las mujeres que en cualquier estudio diagnóstico en general uno va al médico, tiene alguna situación, y el médico indica el estudio para salir de duda. Bueno, aquí es completamente diferente. Aquí se invita a las mujeres sanas a que se hagan un estudio para poder encontrar algún indicio de esta enfermedad porque se sabe que el pronóstico va a ser mucho mejor si lo encontramos en estadios tempranos. Está bien. Esa relación de beneficio hace justamente que sea necesario, esto que vos decís, que aunque no haya la más mínima sospecha, rutinariamente, bueno, afrontar este estudio, que sabemos que no es un estudio muy agradable, pero prácticamente es una cuestión de calidad de vida. Sin duda. En general a veces la gente pregunta, ¿mamografía sí, mamografía no? Desde el punto de vista de la ciencia hay que decir, sí, mamografía sí. Se sabe que cuanto más temprano se detecte la enfermedad y a veces es eso, ocurren estadios en que la paciente o la persona no tiene ningún tipo de sintomatología. Entonces, haciendo un estudio que realmente es muy sencillo, o sea, quizás a veces se quejan un poco de la manera en que se comprime la mama, pero es un estudio relativamente rápido, lleva una muy poca cantidad de radiación, de manera de que los beneficios que se pueden obtener en cuanto a los posibles riesgos que a veces se le han atribuido a la mamografía es un tema que está descartado completamente. Si yo te entiendo bien, digamos, tecnológicamente, por decirlo de alguna manera, una mamografía es una placa obtenida de otra manera. Sí, esencialmente es un estudio radiológico, nada más que el equipo está especialmente diseñado para la mama, o sea, no se usa para otro tipo de órgano, y en particular se usan energías más bajas por la particularidad que tiene el tejido mamario. Y bueno, en ese sentido, yo diría que desde los inicios de la mamografía hasta el día de hoy, por lo menos para screening o para tamizaje, es una herramienta fundamental que conceptualmente no ha cambiado tanto. Si ya cuando nos vamos a un diagnóstico diferencial, o sea, cuando ya encontramos algún tipo de patología que haga sospechar al médico que pueda haber un tipo de cáncer. A esa pregunta que todos la hemos escuchado un montón de veces, que vos dijiste mamografía sí, mamografía no, no hay dos respuestas, es un citajante. Es un citajante. Y de hecho, actualmente, del otro día, en el Día Internacional del Cáncer de Mama, hubo un evento por parte del Ministerio de Salud Pública, donde parte de lo que se comentó por la doctora Facino, justamente fue que se están revisando las guías hoy en día en Uruguay, la recomendación del Ministerio de Salud Pública es que se comience un estudio mamográfico a partir de los 50 años y termina en los 69, con una periodicidad de dos años. Y eso ahora, justamente, está en revisión, de manera de que tal vez cambie un poco en cuanto a cuándo iniciar la mamografía, porque estamos viendo que en nuestra población se están dando cánceres en personas más tempranos, o sea, en estadios más tempranos, pero en personas más jóvenes. Hubo un anuncio también por parte del Ministerio en esta fecha de hacer determinados estudios a quienes tienen riesgo genético. ¿Qué implica? No solo riesgo genético, sino lo que se entiende como riesgo alto, que en general hay ciertas pacientes que tienen ciertas situaciones que, de alguna manera, tienen más chance de poder desarrollar cáncer a lo largo de sus vidas. Y, digamos, el anuncio que se hizo por parte del Ministerio fue que para las pacientes con riesgo alto se les va a permitir, o se les va a subvencionar la posibilidad de hacerse una resonancia magnética, que es otro tipo de estudio que, en principio, no se utiliza para el screening poblacional, o sea, para las mujeres sanas. Está bien. De todos modos, ¿es más precisa la resonancia que la tomografía? Es complementaria, digamos. O sea, primero porque se utiliza otro tipo de agente físico, o sea, en el caso de la mamografía usamos rayos X de baja energía, en el caso de la resonancia, en realidad lo que estamos viendo es la interacción de ondas electromagnéticas con los espines del hidrógeno que hay en el cuerpo y, en particular, justo para el caso de mamografía se utiliza un medio de contraste, que es el gadolinio, que modifica las propiedades paramagnéticas del tejido y se puede visualizar lo que llaman la neongiogénesis. O sea, cómo ese tumor está generando pequeños vasos para poder alimentarse y sobrevivir y eso se visualiza muy bien con un estudio de resonancia, pero no se justifica para cualquier paciente en cualquier situación tener que realizar ese estudio tan específico. O sea, a la mamografía, lo voy a decir de otra manera, no hay con qué darle en cuanto a su valor como método de screening. Exactamente, no hay con qué darle. ¿Por qué se plantea, a veces uno escucha que se plantea como alternativa a una ecografía? ¿Dónde están las diferencias? ¿Qué es lo que una puede ver que el otro estudio no? De vuelta, son complementarias. O sea, desde el punto de vista de cómo se comporta el tejido a los rayos X, es muy parecido a lo que es el agua. En ese sentido, de hecho, el contraste que se visualiza en las imágenes del tumor y del tejido sano, a veces es parecido y el contraste con los quistes también a veces puede ser parecido o de alguna patología que sea un nódulo, pero no necesariamente es maligno. Y lo que se suele hacer cuando se encuentra un hallazgo es solicitar estudios complementarios, puede ser una tomosíntesis, porque a veces también cuando vemos una mamografía está todo el tejido, digamos, aplastado en una sola imagen. Sin embargo, en la tomosíntesis yo lo que puedo hacer es verlo en profundidad, como si lo tajearan capas y visualizar lo que ocurre a distintas profundidades. En el caso del ultrasonido se usa otro tipo de agente físico, son ondas de presión, lo mismo que, o sea, hablamos de ecografía, como una mujer embarazada, digamos. Bueno, la idea es que en el ultrasonido se pueden distinguir mejor, por ejemplo, los quistes de las masas, porque las propiedades que se presentan para el ultrasonido de esos tejidos son distintos, mientras que en la mamografía son más parecidos. Entonces, complementariamente puede ayudar a hacer un diagnóstico diferencial. Si bien no es científico, en realidad el primer paso que no mencionamos todavía es el autoexamen. Sí, sin duda. O sea, las mujeres tienen que conocerse, tienen que conocer sus mamas, pero de todas maneras no sustituye, y eso es importante aclararlo, no sustituye a la mamografía. O sea, se recomienda el autoexamen, de hecho, desde las adolescentes. Pero a partir de determinado momento, lo correcto que debería hacer su médico tratante es indicar un estudio ya más específico para poder visualizar, porque con el autoexamen lo que ocurre es que tiene que haber una lesión para ser palpable, mientras que en la mamografía justamente lo que se está buscando es antes de que esa lesión se manifieste. Estamos buscando indicios, por ejemplo, ciertos tipos de microcalcificaciones que palpándolas no las vamos a encontrar. Está claro. Además, la unidad física médica en la que tú estás de Facultad de Ciencias ha trabajado o trabaja en conjunto con el Hospital Radbound de Holanda. Exacto. ¿Cuáles son las líneas de investigación que llevan con ellos? Bueno, con el RADO ya hace varios años que estamos trabajando, principalmente tenemos una línea de investigación con lo que es la tomografía MAMO dedicada, o sea que ya no es para screening, sino que más bien para diagnóstico diferencial. Y esencialmente es realizar una tomografía, pero especialmente para la mama. Y en ese sentido, el tubo de rayos X que se utiliza, bueno, tiene sus particularidades, de vuelta es un tubo de baja energía. Y lo que hemos estado trabajando es, de alguna manera, modificar los espectros que se pueden obtener de emisión con ese equipo, por ejemplo, a través de filtros alternados. O sea, uno compra el equipo, le saca el filtro, pone otro sistema de filtros que los elija adecuadamente. Y la idea es evaluar, por ejemplo, qué tan factible es utilizar medios de contraste para ver el estadio o la mejoría de una paciente cuando se somete, por ejemplo, a un tratamiento o queremos evaluar la neongiogénesis tumoral. Quiero contarle a la gente que mientras vamos hablando en pantalla van viendo algunas imágenes que tienen que ver con estos tipos de estudios, que estamos, de alguna manera, que se pueda conocer también cuál es la imagen resultante con que trabaja el médico. Si te entiendo bien, las líneas de investigación van, por un lado, obviamente, a mejorar lo que se ve, pero también a disminuir las radiaciones y todo lo que pueda ser, eventualmente, un posible efecto secundario, ¿no? Sí, y sobre todo también a optimizar cada vez más la manera de visualizar las imágenes, porque siempre que introducimos, como este caso de los filtros alternados que te comentaba, si introducimos una modificación, bueno, los sistemas de detección tienen que acompañar para que la imagen sea óptima. Entonces, en ese sentido, uno puede decirle a los fabricantes, hay fabricar toda una cantidad de detectores diferentes, pero evidentemente eso cuesta dinero. Y lo que uno puede hacer, de hecho, llevamos líneas de investigación que tienen que ver con la simulación, es simular todo el proceso. Entonces, yo puedo simular el tubo de rayos X, puedo simular a mi paciente, que en realidad es un fantoma digital de mama, y lo que puedo simular es al detector. Y puedo hacer tantas configuraciones como yo quiera, porque desde el punto de vista de protección radiológica, no tengo un paciente de verdad en el cual estoy probando nada, sino que es todo computacional. Y de esa manera, irnos derivando hacia, bueno, el día de mañana, si en la industria se va a producir un nuevo detector, pues ya tenemos una prueba, una simulación computacional, por la cual hay que ir por esa línea y por esos materiales, y no por estos otros. Correcto. Carolina, en el último minuto, en Uruguay, bueno, hay suficientes equipos, sabemos que hay campañas, probablemente incentivando a la gente, todas las mujeres que se hagan los estudios, pero ¿en qué estado están? ¿Sabemos que hay un acuerdo reciente con la Organización Internacional de Energía Atómica para hacer una revisión de todos los equipos? Lo que estamos, más que hacer una revisión para todos los equipos, es un prototipo, podríamos decir, un proyecto de investigación en el cual, para países como el nuestro, donde todavía la figura del físico médico clínico en el ámbito de imagenología no está tan difundida y tampoco hay tantos como para poder cubrir la demanda. Lo que estamos evaluando es la posibilidad de hacer controles de calidad remotos. ¿Qué significa eso? En la Unidad Física Médica estamos elaborando unos fantomas que son propuestos, o sea, su diseño viene del Organismo Internacional de Energía Atómica y lo que vamos a hacer es entregárselos a algunos centros que van a trabajar en colaboración con nosotros. Vamos a hacer primero una evaluación de todo el sistema de imagen para tener las condiciones de base. Vamos a entrenar al personal para que tome imágenes de ese fantoma que nos lo van a enviar a la Unidad de Física Médica con cierta periodicidad y vamos a evaluar de manera de saber si el equipo se comporta en forma estable a lo largo del tiempo o no. Porque si entra a haber una deriva en la calidad de imagen, eso naturalmente va a repercutir en los diagnósticos que se vayan a realizar. Excelente, Carolina. Dos cosas antes de despedirte, simplemente el presente de Istica Objetos que tenemos la suerte para entregarle a todos los que nos visiten en Sobreciencia, que es una tasa propia de Sobreciencia. Muchas gracias. Y en la despedida insistir una vez más, más allá de todos los avances científicos y demás, la clave está en controlarse, en ir regularmente a hacerse la mamografía en el momento correcto. Sin duda. Y no descuidar, ¿no? Porque muchas veces también hay gente que se hace los estudios y después no continúa si hay un periplo diagnóstico que mantener. Sin duda, claro que sí. Este es un mes justamente, bueno, el mes rosa también tiene el lacito rosa para concientizar y bueno, la idea es eso, es tener un mes para pensar en las mujeres, para hacerlas concientizar sobre este problema y que bueno, que sepan que cuanto antes acudan y cuanto antes tal vez lo que uno se tenga que enterar no es lo que más le gusta a la mujer, pero bueno, esencialmente todo es por su bien y seguramente el pronóstico va a ser mucho mejor. Carolina Rabin, muchísimas gracias por acompañarnos. Primera pausa en Sobreciencia. A la vuelta vamos a hablar por un lado de microbiota intestinal y por otro lado de moscas y ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!